¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal y a mi casa que también es casa de ustedes. El día de hoy me van a acompañar a transformar mi estación de café. Actualmente así es como se ve. Aquí les estoy mostrando el mueble que teníamos. Este es un mueble librero que conseguí en Walmart ya hace tiempo y le agregamos puertas. Me sirvió mucho mientras lo estuve utilizando en esta área pero ya llegó el tiempo de retirarlo. Es un mueble bastante delgadito y no le cabían tantas cosas pero me fue muy funcional. Ahorita la voy a estar cambiando a otra área de mi casa que también quiero transformar y se los voy a mostrar en un video próximo. Y bueno espero que este video te guste mucho, te aporte ideas y te puedas quedar conmigo hasta el final. Estuve retirando todo lo que tenía en este mueble y en las puertas guardaba todo lo que no tenía en uso y luego retiré el mueble de este espacio. Cuando quité el mueble me di cuenta que la parte que cubría el refrigerador estaba bastante sucia así que le pasé un desengrasante y también un trapito para que quedara limpio. Y ahora si viene el armado de las repisas. Estas repisas son básicamente dos tablones de madera. Estas repisas son reutilizadas. Estamos reutilizando la madera que tenía en mi mesa de centro porque también vamos a cambiar la mesa de centro y esta madera estaba en muy buen estado. No les hicimos ningún tratamiento, nada más unas guías para colocar unas bases y quedaran como repisas flotantes. Ya estaban barnizadas porque antes las tenía en mi mesa de centro como se los comenté ahorita. Así que fue muy fácil trabajar con ellas. Voy a estar quitando esta barra organizadora con ganchos y la voy a colocar ahora debajo de una de las repisas. En ella quiero poner tazas y creo que se va a ver muy bien para la idea que tengo para la estación de café. Ahora sí llegó el turno de montar las repisas. Aquí ya era un poquito noche y mi esposo me estuvo ayudando con las perforaciones en la pared. Y al día siguiente coloqué las repisas ya listas para ser decoradas que esta es mi parte favorita. En este espacio voy a estar poniendo esta islita de cocina que nosotros hicimos aquí en el canal. Yo les compartí el paso a paso hace varios meses. Nada más le estuve dando una limpiadita con un trapo húmedo para quitarle todo el polvo. Comenzamos a estilizar las repisas chicas. Aquí les voy a estar mostrando lo que estuve utilizando. La mayoría de cosas ustedes ya las han visto aquí en el canal. Yo no compré nada nuevo para la decoración. A excepción de una lámina que les voy a estar mostrando que imprimí. Justo en medio de las repisas hay una caja de luz en donde están todas las conexiones eléctricas de la casa. Y para cubrirla voy a utilizar simplemente un cuadro. Este cuadro es de prichos y me costó 20 pesos. Ya tengo como dos años con él. De hecho tengo varios cuadros de prichos y si ustedes ya llevan tiempo en el canal seguramente han visto estas imágenes en otras temporadas en mi casa. Ahorita le voy a cambiar la imagen por una que vaya más acorde al área que estoy decorando. Esta imagen la conseguí en Pinterest y la imprimí en una hoja de papel simple, en una hoja tamaño carta. La impresión me costó 2 pesos y me gustó mucho cómo es que se mira. Estas cositas que estoy poniendo aquí ya estaban en la estación de café anterior. Simplemente las estoy reubicando en las nuevas repisas. Los frascos, las cafeteras y algunas tazas son de la tienda en línea Zoom. Esta es una tienda con la que yo trabajo y mensualmente me envían productos. Ustedes chicas ya lo saben, yo se los he compartido antes. Así que todas las cosas que tengan un enlace se los voy a dejar en la caja de descripción para que puedan checarlo, puedan ver los costos. Y también les voy a compartir mi código de descuento. Igualmente se los voy a dejar en un comentario fijado por si ustedes están interesadas en comprar algo similar o igual a lo que están viendo en estas imágenes. Sobre la isla puse esta repisa de dos niveles que antes tenía al lado de mi estufa. En ella puse dos tazas de vidrio que son para cappuccino. Estas sí son de prichos junto con la cremera blanca que ya tengo como tres años con ella. En la barra con ganchitos que atornillé debajo de la repisa voy a poner estas dos tazas. Me gusta mucho el diseño de ambas, creo que es un diseño diferente, muy original. Ya casi terminamos chicas pero antes quiero aprovechar el espacio que tengo en esta parte de la isla. Aquí voy a poner mis platos de uso diario, los que usamos todos los días. Al lado voy a estar poniendo esta cesta de metal con asas de madera. En la cesta voy a poner una jarra que es la que utilizo para hacer agua. También puse las dos tazas favoritas de mi esposo porque son aptas para el microondas. Y estas dos copas que utilizamos de vez en cuando para ocasiones especiales. Como toque final puse esta panera con unas donitas espolvoreadas. Esto es meramente para el video porque en cuanto terminé de grabar desaparecieron. Y ya por último voy a agregar este florero con flores secas. Y ahora sí les voy a mostrar el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuéntame en los comentarios que te pareció este cambio. A mí me gustó mucho, es algo que quería hacer desde hace tiempo. Hay personas a las que no les gusta tener cosas a la vista. A mí no me molesta siempre y cuando se vea bonito y organizado. Pero me gustaría saber tu opinión así que te voy a estar leyendo. Y bueno chicas para mí fue un gusto poder traerles un nuevo video que me estuvieran acompañando una vez más. Muchísimas gracias por todo por el tiempo que le han dedicado a ver mi contenido. No te vayas a ir sin regalarme un me gusta, sin compartir con un amigo o una amiga a quien creas que le pueda interesar mi contenido. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo en este canal. Y ahora sí sin más que decirte, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!